Bésame Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y no verte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y no verte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Ay Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y no verte después Que tengo miedo a perderte y no verte después Que tengo miedo a perderte y no verte después Que tengo miedo a perderte y no verte después Que tengo miedo a perderte y no verte después Gracias.